En un desafortunado suceso que ha consternado a la comunidad, una mujer y sus hijos que se desplazaban en una motocicleta fueron víctimas de un robo seguido de un trágico atropello en la vía que conduce al municipio de Gamarra, Cesar. El incidente ocurrió cuando la familia se encontraba viajando por esta carretera y fueron abordados por desconocidos que intentaron despojarlos de sus pertenencias, generando un tenso enfrentamiento. En medio de este acto delictivo, la familia fue brutalmente arrollada por un vehículo que circulaba por la misma vía. En una entrevista exclusiva con MiTV Noticias, un testigo presencial del lamentable incidente relató los angustiantes momentos que presenció. El testigo expresó su conmoción y preocupación por la creciente inseguridad en la zona. Venían dos muchachos detrás de ellos y venían en una bóxer negra, dos jóvenes, y ellos los estaban, los venían y los estaban atracando a la señora y a los niños. Ella se baja para sacarse el celular y la plata que tenía. Claro, y en el momento en que ellos se dan la vuelta, le entregan el celular y la plata a los ladrones, entonces ella quedó en la parte de la carretera, pero nos dimos cuenta también que la moto no tenía luz. Y esto, y en el momentico pasó el carro, yo digo que no la vio, porque aquí en este sitio está muy oscuro, pero nosotros nos vinimos despacio, entonces vinimos a auxiliarlo y eso, pero el carro la arrolló. Es lamentable porque hay mucha inseguridad del rumbo y hacia acá, porque hay una cantidad de ladrones, o sea, están esperando es que den la oportunidad para venirlas a atracar, pero nosotros sí nos dimos cuenta que eran dos muchachos, venían en una moto bóxer negra y ellos se devolvieron y ella se baja de la moto, porque el señor paró. Ellos venían siguiendo los de Tahuachica prácticamente, entonces eso es lo que nos da mucha tristeza y eso, pero bueno. A pesar de los esfuerzos de las personas que se encontraban en la escena para auxiliar a la familia, la pronta llegada de servicios médicos, la joven madre perdió la vida debido a las graves lesiones sufridas en el atropello.